Mira, aquí tengo esto. Esto es algo bien sencillo. Ajá. Esto es una servilleta. ¿Cómo se llama? Servilleta. No, usted se llama Roberto Zúñiga. A ver. No, es Zúñiga, con ñ. Ah, perdón. ¿Cómo es? Con ñ, de ñiño. A ver, ¿cómo es? Zúñiga. ¿De si duro? Duro. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Ahora duro, duro, duro? Duro, duro, duro. Ok, Roberto Zúñiga. Así es. Zúñiga. ¿Usted dijo que esto se llama? Eh, eso se llama, eso es una servilleta. Ok. ¿Qué tengo en la mano? Dedos. Correcto. Sí, y no, hombre, que no me las lavo. Fíjate lo que voy a hacer. Este es un número que a los niños les encanta. Ajá. La voy a desaparecer de una manera increíble que vos no vas a poder adivinar como lo hago. Fíjate, el arte de la magia es la velocidad en las manos, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver si es más rápido la mano que la vista. Zoom, zoom, sa y desaparece. ¿Dónde está la servilleta? ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Qué barba! ¡En serio! ¿Dónde está la servilleta? No, decímela. No sé, no sé. A ti me la metí, hombre. Ay, no, creo que no te hayas fijado. No me percaté. Mira. No me fue la magia de la televisión. No me percataste. Pero ahora sí. Ahora sí lo voy a hacer bien. Fíjense bien. Nada por aquí. Tampoco en la otra mano. Me remando un poquito por acá para que no diga. ¡La metió la magia! ¡Que no se caiga en ese cual! No hay nada. Vamos a hacerlo bien despacio. Vamos a meter aquí la servilleta. Y la voy a desaparecer de una manera sorprendente. Ahí está bien metida. Bien metida. Bien metida. Y digo las palabras mágicas. Zoom, zoom, sa y desaparece. Ahí tenés que decir, oh, porque estás sorprendido. Oh, no estás sorprendido. No estás sorprendido. Claro que sí. Y desapareció. Y si desapareció, tenés que volver a aparecer. Este primo es mago. Ahora la vamos a volver a aparecer. Sí que son un payaso mago. Espérate, mago, mago y todo. Pero también, ahí va. Tienes que aparecer. A ver, ¿dónde está? Zoom, aquí viene. A ver, cámara para acá. Por favor, haces un zoom acá. ¡Uh! 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 Tipo, pico, pico, te están viendo los niños. ¡Dome, pico, chancho! ¡Uh! 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 Y la servilleta vuelve a aparecer. Ahí es donde todo el mundo aplaude. ¡Bravo! Viste.